Bueno, muy bien, y cuando son exactamente las 10 y 41, el momento adecuado, si estuviéramos compartiendo la mesa, sería para tomarnos un cafecito ambos, bien con esta temperatura, nos vendría fantástico, Mario Cáfaro, nuestro colega, nuestros ojos en la capital provincial. Hola Mario, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué haces? ¿Cómo te va María? Bien. ¿Qué haces? Sí, es verdad, es verdad. Bueno, ya lo vamos a hacer. Es una situación muy importante. Es una asignatura pendiente, pero lo vamos a hacer. Mario, es como que hay cierta neblina, ¿no? Neblina espesa en la política en Santa Fe. ¿Qué pasó esta semana? Sí, sí, porque me parece que el tema es el acuerdo, el convenio de pago acordado entre Nación y provincia por la deuda, ¿no? Lo que debería ser una muy buena noticia para Santa Fe, que después de mucho tiempo se logró lo que se buscaba, está, yo diría, empiojada por el tema FIP, por empezar. Ajá. El tema FIP. Te digo que una persona que es muy cautelosa y muy prudente políticamente, que es Pablo Farías, que es el presidente de la Cámara de Diputados, digamos que fue ministro de gobierno, que sabe lo que es la tensión política. Ayer se bajó de la presidencia para hablar y decir que el gobernador les mintió a los legisladores el miércoles. Epa, epa, epa. Contá. O sea, digamos, a ver, el gobernador se dedicó en la semana a presentar el acuerdo, primero a entidades intermedias, ahí estaban empresarios, sindicalistas, organizaciones sociales, a los que les detalló cómo es este entendimiento, cuánto es bono, este plan de pago que ha hecho Nación, ¿no es cierto? El miércoles, un rato con los senadores, fue una reunión rápida, y después una reunión muy larga con los diputados, y ayer con todos los intendentes, gran parte de los intendentes, que se fueron chochos porque van a tener algo de plata, porque van a tener plata, no está claro cómo se las van a, cómo van a pesificar o a entregarle bonos a todos, fundamentalmente, eran como unas chicas, etc. Pero todo el mundo se fue contento porque tenía plata. Pero en el medio, ¿qué pasó? En el medio, el miércoles, prácticamente con Forsett, en la reunión con los diputados, los diputados le sacaron el compromiso a Perotti que mande lo que firmó a legislatura, mande, querían tener una copia, querían tener una copia. Una copia fue enviada casi sobre el inicio de la sesión de las dos cámaras. En el Senado Rodenas agradeció y dijo que hizo una copia para con los legisladores y se terminó el tema. El diputado se abrió una larga discusión con la excusa de pedir que el convenio Marco vaya a la legislatura, pero que derivó las advertencias de que según lo que estaban leyendo ellos, Perotti ya firmó el convenio con AFIP para la detracción del 1,9% de la coparticipación para sostener AFIP y que AFIP mande información. A ver, Walter Agosto dijo que no, que ellos van a mandar el convenio a la legislatura y si la legislatura lo acompaña, se va a poner en práctica. Anoche Faría dijo que el convenio, como está firmado, ya está en práctica. Y esto ha motivado, que incluso no solo Faría, sino Nicolás Mayoraz de Somos Vida y Familia fue muy empático. Fuimos deudores, fuimos como acreedores nacionales, vinimos como bonistas. Bueno, ayer fue, digamos, una larga sesión política en la legislatura, donde hubo cuatro sectores políticamente que apuntaron muy claramente a cuestionar esto, y del justicialismo, más Carlos del Fraude, más Pablo Oliver, fueron los que defendieron al gobierno, a la negociación del gobierno. Entonces queda todo esto oscuro de AFIP que seguramente habrá que esperar, qué hace el gobierno, cómo aclara, si esto es así, si mintió Faría, si mintió Perotti, alguien no nos está diciendo la verdad. Claro, claro, claro. Bueno, lo cierto es que no hay la mejor onda. Ahora vienen las vacaciones, ¿hay receso o no? Sí, se viene el receso. De todas maneras, me parece que el miércoles va a haber un acto de toda la oposición en Rosario para explicar esto también. Ah, mirá, eso es una buena información. ¿A dónde, Mario? No está claro todavía, no estaba en el primer lugar, pero hay una decisión de la oposición de presentar esto también a la comunidad de Rosario. Pero yo te digo, está bastante, lo que debió ser una muy buena noticia para la provincia de Santa Fe, está ahí ensuciándose con el tema AFIP. A ver, lo que hay que saber es, Perotti, si no firmaba el acuerdo, o nació, mejor dicho, le extorsionó a la provincia, como dicen algunos, o Santa Fe fue, está, como dice Walter Agosto, deseoso de tener información que no la tiene hoy, que la tiene AFIP. Bueno, sí, Walter Agosto dijo, el sábado pasado me lo dijo, que eran dos cosas separadas, pero que ya venían con serios problemas de información que suministra AFIP y que para eso cobra, como el resto de las noticias. Es más, señaló que creo que solo Santa Fe y Neuquén, me parece, a la Pampa, no están adhiriendo, que el resto de las provincias adhieren, porque, bueno, por sistema, por un montón de situaciones, que hasta es difícil después el tema de controlar el tema de ganancias, ingresos brutos, hablo de memoria, me parece que eso fue la explicación. Claro, yo no le pregunté si ya estaba firmado, sinceramente, si me pasó por alto. Por eso, bueno, y lo otro que te pregunto es que se pregunta a la oposición, este sistema, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto le va a permitir mejorar la recaudación a AFIP? Porque el costo es 8 mil millones por año. 8 mil millones es el presupuesto del Ministerio de Seguridad este año. 3.800 millones es el presupuesto de AFIP. ¿Y el gobernador? ¿Le preguntaron esto al gobernador, los legisladores? No lo sé, porque la reunión fue cerrada. Ah, ya. Está bien. La reunión fue cerrada y además con una costumbre que se ha hecho, con una actitud de casa de gobierno que se ha hecho costumbre. ¿Cuál es? A ver, le explicamos a los oyentes. Sí. Vos muchas veces estuviste en el Cerro Blanco la casa de gobierno. Sí, sí. Está la planta alta. Sí. Hay un largo pasillo allí, donde generalmente en la antesala del Salón Blanco, escuché que los periodistas esperábamos que terminen los encuentros. Esto fue así hasta Perotti. Perotti nos mandan a la planta baja a esperar que baje alguien. Ah. Y los que no quieren hablar se escapan de otro lado. Claro. Qué bárbaro. Esto es ensuciar, porque en definitiva, un poco antes, un poco después, es como, perdón, ¿no? Mirá lo que me viene a la cabeza. Pero viste que antes, cuando hacíamos periodismo hace muchos años atrás, si vos tenías el teléfono, ponele, de Perotti. Uh, y era la joya sagrada de la abuela que no tapabas todo para... Y después eso, o sea, no importa si lo tenés o no tenés, depende si te atienden o no te atienden. Y esto también, es solamente entorpecer, juntar bronca, porque en definitiva, después, con tus fuentes, vas a hablar y te vas a enterar. ¿Cuál es el motivo? Sí, 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 porque además, viste, ellos lo dejan y vos, con algunos actores, vas cambiando WhatsApp y te están transmitiendo lo que está pasando a esto. Exacto, exacto, exacto. Cuando hay una reunión de más de dos personas... Sí. ¿Eh? Es así, es así. Por lo tanto, la verdad que, bah, una política errónea a mi criterio, ¿no? Cada uno sabrá por qué lo hace. Sí, sí, sí. ¿Algo más, Mario? O sea, ya me dijiste esto del miércoles acá, va a seguir la bronca, que todo el arco opositor... Sí, pasó Pichetto acá. Miguel Pichetto pasó, creo que estuvo en Rosario el martes también, comiendo con algunos dirigentes. Ahí, con Mastro Cola y no sé con quién más, ¿no? Que volvió... Bueno, acá estuvo fundamentalmente la mano de Pichetto, se juntó con la gente junto por el cambio. Nos han tenido ya más de 300 personas escuchando la presentación de su libro anoche, la excusa de Pichetto de la política. Sí. De 300 personas, ya atrás es mucho. Sí, sí. Pero bueno, él intenta sumarse con algún espacio propio acá en Santa Fe, junto por el cambio de Santa Fe, o el frente de frente. Acá hay una pelea... A ver, ¿qué va a ser en Santa Fe? ¿Es junto por el cambio más amplio o un frente de frente? Claro, claro. ¿Sabés quién, hablando... Cambiamos figurita, tal vez lo estuvo en Santa Fe también. ¿Sabés quién estuvo acá y me vino a visitar acá al estudio de la radio? Gómez Centurión. ¿Ajá? Gómez Centurión. ¿Cómo que estuvo el ex candidato de Oral? También es el ex candidato de Oral, capitán de Ejército, hombre de Malvinas. Sí, exactamente. Y fue en la última elección, salió quinto. Él sostiene, a nivel presidencial, ¿no? Él sostiene que con 38 mil dólares logró, bueno, llegar quinto en este desafío y que está armando a lo largo y a lo ancho de su país su partido. Nos se llama su partido. Ajá, sí, sí. Bueno, estuvo también en aduanas, ¿viste? Digo, pero lo cuento además, contártelo a vos y a la audiencia lo sabe porque ayer nos escuchó, se están ya moviendo y mucho para el 20-23. Sí, todo está movido. Lo que pasa es que la gente está hoy en la preocupación. Y obvio, y obvio. Pero, de todas maneras, la política no puede desatender eso. Así es, así es. A ver, estamos casi un año en la primaria nacional. Sí, sí. Y cuando se haga esa primaria nacional en algún año que viene, ya la provincia va a tener elegido su gobernador. Así es, así es. Y Rosario su intendente. O intendente, qué sé yo. Sí, dependerá. Si Hapkin va como candidato a gobernador, María Eugenia Smuk va a tener que intentar ser intendente en este sector. Ayer, en esta reunión de periódico con intendente, que tuvo Hapkin, que tuvo Hapkin, casi todos los intendentes, dos intendentes de la oposición, pues tampoco lo que van a hacer. Yo quiero jugar. Claro, claro. Sí, sí, sí. La respuesta fue, yo quiero jugar. Sí, él me lo dijo, ¿no? Cuando yo tuve una entrevista personal, hace ya un tiempo que no había tenido nunca, desde que es intendente. Y bueno, estos puntos claves, yo creo que te lo conté, me impresionó el mapa que tiene en su teléfono, minuto a minuto, de esta, su ciudad, qué pasa con cada uno de los hechos, quién actúa, quién no actúa, desde la justicia de la nación, de ellos mismos, dónde están. Me impactó, me impactó el mapa que tiene de la ciudad y los problemas, ¿no? En el teléfono, y ahí me dijo que, bueno, que él quería jugar. Por supuesto que es una resolución que la iba a tomar más a fin de año, y ahí fue cuando le pregunté, ¿y cuál va a ser tu reemplazante? María Eugenia Schmuck. Así que bueno. Sí, me parece que en el hipotético caso de que Hapkin juegue en alianza con algunos sectores del radicalismo de Santa Fe, Schmuck va a ser su candidata a intendente allí, y Hapkin fue intendente acá, pero me parece que Pujaro también tiene definidos sus dos candidatos a intendente a las dos capitales. ¿Y quiénes son los de Pujaro? Me parece, que esto no lo repito, porque todavía no se hizo público, no lo quiero, o sea, va a ser Adriana Molina, que ganó la última elección de concejales. ¿Y acá en Rosario? Va a ser Adriana Chumpitás. Ah, Chumpitás, claro, claro, claro. Sí, sí, sí. En el marco de Socorro con el Pro. Claro. Donde alguna mujer del Pro se irá con manera fórmula de Pujaro. Claro, claro. Bueno, mucha información me has dado, así que, y a nuestra audiencia. Así que muchísimas gracias, que tengas un muy buen día, y que bueno, no vivamos un fin de semana tan, tan, tan ajeteado, ¿no? Teóricamente... Este discurso hoy de la vicepresidenta, mañana del presidente. Yo creo, si mi información es buena, la reunión no del domingo, sino la del miércoles. La del miércoles fue un poco más serena, y ahí, no es que de golpe se amen, en absoluto, pero como Borges, ¿no? Los une el espanto o se apoyan en el espanto. Cristina no quiere, Cristina Kirchner no quiere ser presidente en una situación de país donde las cosas están muy, pero muy, pero muy difíciles. Así que yo no esperaría, mirá lo que te digo, no esperaría en el discurso de Cristina esta tarde, algo, alguna bomba. No lo esperaría. Pero bueno, puedo equivocarme. Sí, uno supone que el discurso de hoy y de mañana van a estar encadenados esas dos reuniones. Y sí, sí. Entonces, bueno, entonces es muy claro lo que decís. Sí, esperemos que así sea. Un beso enorme, Mario, gracias. Un buen fin de semana, y nos encontramos día, mañana del miércoles, si querés. Dale. El día, el viernes, el viernes, el viernes, el viernes. Ah, bueno, bueno, yo siempre dispuesta, cuando vos quieras. Claro, claro. Bueno, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, Mario Cáfaro, y les quiero decir algo y voy a vos. En este momento activan un fuerte operativo de seguridad para una asamblea clave en el sindicato de comercio. Hoy en Parque Norte van a participar fuerzas federales y de la ciudad, porque hay más de 6.000 afiliados. Gracias. Gracias. Gracias.